Limosnear cariño En un error, terror de sentirte intimada y bonita Sin pensar que el hombre que te dio su amor Tus besos piadosos no los necesita Ni el fuego prestado que le dé calor Mirá, mírame las manos enfermas y doloridas Por der mis carnes vencidas Por no matarme a matar Porque prefiero mil meses Sufrir y despedazarme A tener que arrodillarme Como un cobarde y llorar Por eso te pido Que cambies de rumbo Soy hombre y comprendo que es humano errar Al final de cuentas es tan grande el mundo Y hay tantas maneras de ver y pensar La culpa no es tuya ni tampoco mía Y vale la pena saber quién erró Pero si a mi lado volvieras un día Por cariño siempre Por mi voz a no Mirá, mírame las manos enfermas y doloridas Por der mis carnes vencidas Por no matarme o matar Porque prefiero mil veces Sufrir y despedazarme A tener que arrodillarme Como un cobarde Y yo Y yo Y yo Limosnear cariño, mendigar un beso, vivir en los brazos de tu compasión Si en algún momento pensaste en eso, pobre capricho vivió en un error Error de sentirte mimada y bonita, sin pensar que el hombre que te dio su amor Tus besos piadosos no los necesita, ni el fuego prestado que le dé calor Mirá, mírame las manos enfermas y doloridas, morder mis carnes vencidas Por no matarme o matar, porque prefiero mil veces sufrir y despedazarme A tener que arrodillarme como un cobarde y llorar Por eso te pido que cambies de rumbo, soy hombre y comprendo que suma no errar Al final de cuentas es tan grande el mundo y hay tantas maneras de ver y pensar La culpa no es tuya, ni tampoco mía, ni vale la pena saber quién erró Pero si a mi lado volverás un día, por cariño siempre, por limosna no Mirá, mírame las manos enfermas y doloridas Morder mis carnes vencidas, por no matarme o matar Porque prefiero mil veces morir y despedazarme A tener que arrodillarme como un cobarde y llorar Pero si a mi lado volverás un día, por cariño siempre, por limosna no